Se viene el cierre de este ciclo que se ha ido desarrollando en las plazas de la ciudad Más allá de alguna mala pasada que nos ha jugado el clima Ha sido exitoso para nosotros Hemos logrado convocar a la gente del rock, a los jóvenes y a los vecinos en general Que se acerquen a las plazas, escuchar la propuesta de los artistas locales con composiciones propias Así que entendemos que ha sido exitoso y se viene ahora el cierre Que el ciclo duró 5 meses a partir de octubre Y esta vez se viene con dos fechas, el cierre es dos fechas Que son el próximo mañana, sábado 24 y el domingo 25 Tenemos mucha expectativa Sobre todo quería destacar que para nosotros fue muy bueno que pudiéramos lograr este evento en las plazas Para sacar un poco la idea que se tiene con el rock, que es el ambiente de la noche Que es un poco la idea que Umiya manejo desde que se inició O sea que fuera algo en las plazas para que la familia vea que no pase nada Que el rock se puede hacer sin tantos prejuicios digamos Y si, con respecto a las bandas tenemos mucha expectativa Imaginate es el último evento que vamos a hacer para cerrar el ciclo Y bueno, queremos mostrar cada banda de lo que ha venido laburando en tantos años Bueno, un ratito que muestran a toda la gente lo que muestra nuestra escena digamos De hecho lo que mencionabas al comienzo, muchísimas familias se dio cita a compartir la música Si, si, eso es lo que tuvo de positivo, llevarlo a las plazas Y si, ha habido mucha gente que por ahí uno no es, no la ves habitual en los lugares donde pasa música de rock Y que es eso, pero como es la plaza se puede congeniar todo y está bueno que eso suceda Que es la idea digamos de que sea algo familiar, que se saque la idea de que el rock es malo El éxito de este ciclo lo ha entendido también el municipio Porque bueno, nos ha venido apoyando con las locaciones, el uso de las plazas Pero para el cierre nos está auspiciando la municipalidad O sea que eso nos da a entender que para ellos también es exitoso el ciclo Entonces ya estamos trabajando con ellos, con el apoyo de la municipalidad En lo que se viene durante el año Obviamente va a ser bajo techo, posiblemente sea en el teatrillo Y estamos buscando el formato para adaptarlo, digamos, lo que era las plazas a un lugar cerrado Pero ya estamos organizando para que a partir de abril comience un nuevo ciclo bajo techo ¿Desde qué hora, el sábado y el domingo y cuántas bandas en escenas cada día va a poder afectar la gente? Bueno, arrancaría mañana sábado 24 a partir de las 21 horas Tocan mañana A Punto, Lisergia, Los Motivos del Lobo y Sierra Rastone Gise Rastone, la chica que hace rap, hip hop Y el domingo 25, también a partir de las 21 horas Toca Joaquín Ludeña con su disco solista Toca The Volvos Toca Standard Electric Y Sierra con Fusión Y este formato de Lumia Plaza Rock siempre tuvo Buffet Es para colaborar con la unión, digamos, para los gastos siempre de sonido, de gestión Y además también porque decidimos que el formato fuera así Para diferenciarse de otros festivales, otros ciclos que hemos visto en San Francisco, en Córdoba Que no lo tiene Bueno, este sí Entonces, este sábado y domingo va a haber servicio de Buffet Acá en la Plaza 25 de Mayo Y bueno, lo esperamos a todos, a todos a Rodgers Cerramos entonces diciendo, esmerados servicios de Buffet Esmerados servicios de Buffet La entrada es libre, gratuita Y bueno, comidas y gaseosas bebidas sin alcohol, todo por supuesto Así que bueno, los esperamos a todos Están todos invitados, todas las familias y toda la gente del Palo del TROC ¡Gracias!